Hoy os voy a enseñar una pieza de tecnología avanzada que os va a permitir hacer una de las técnicas más complicadas que existen en fotografía. Esa pieza de tecnología se llama la Lensball. Podéis encontrar una de vidrio en Amazon por unos 10 dólares y si la queréis de diamante podéis encontrarla por unos 400 trillones de dólares. Para realizar esta técnica lo único que tenéis que hacer es colocar la Lensball delante de aquello que queréis fotografiar. Y como yo cometí el mismo error durante 10 años y no quiero que vosotros paséis por lo mismo, os voy a enseñar mi técnica personal. Es importante que la Lensball esté colocada entre lo que vais a fotografiar y vuestra cámara, justo en medio. Porque si colocáis la cámara delante de la Lensball no estáis realizando la técnica correctamente. Por último colocáis vuestro punto de enfoque en la bola con una apertura de 6,3 dependiendo de la distancia a la que estéis y jugando con esos parámetros. Y seguro que con estos consejos pronto podréis dominar la técnica de la Lensball.